Vamos a hacer un vídeo así, un poco atrevido, de cerca, para que se vea bien. ¡Qué frío! Vamos a coger castañas ahora. ¡Qué frío! ¡Y es más tremendo de todos! Ya sabéis lo que va a salir. ¿Has arrojado lejos el plátano? Habéis cerrado la puerta muy bien. La funda de plátano que había aquí la has arrojado lejos. ¡Ajá! ¡Ajá! Se está poniendo colorado. Mira el otro. Se ha subido. Dice que con la altura hay más temperatura. ¡Aquí es mejor! Sí, cojodudo.